hola hola truth seekers truth seekers hoy les vengo a hablar de hacer ejercicio como mantener un cuerpo sano un cuerpo es cultural verdad y la importancia de poder hacer ejercicio mientras se vive hay bastante que hablar hoy muy importante es a truth seekers habrá mucha gente que oye vamos a hacer ejercicio la vaina y la verdad no están seguros de cómo de cómo hacer ejercicio mucha gente tiene este problemas con su cuerpo que no está seguro de cómo trabajar cierta parte del cuerpo verdad entre otras truth seekers tenemos bastante que hablar ya están listos jajaja bueno denle like ahí si les gusta lo que va a venir si les gusta el tema de hoy porque viene con todo eso va les va a dar les va a garantizar un millón de dólares un futuro jajaja ay papá bueno vámonos vámonos ready entonces bueno como les vengo diciendo el ejercicio son cinco son cinco cinco hábitos que hay que seguir verdad para tener un cuerpo sano es comunal es cultural verdad jajaja y la primera el primer hábito es el entender el estudiar y entender la metodología la cual se hace dicho ejercicio que quiero decir con estos chicos que lo que pasa que hay mucha gente verdad que quiere intentar aceptar dicho ejercicio y sin darse cuenta y sin darse cuenta mucha gente que no no lo hace bien o algunas personas no todo empiezan a hacer su ejercicio su cuestión o no solo eso sino que no alcanzan esa efectividad verdad de poder tener un cuerpo moldeado un cuerpo este balanceado verdad ambas partes bien esculturadas verdad bien ejercitados verdad entonces la idea es primero entender la metodología cómo cómo funciona dicho ejercicio cómo se hace verdad cuántas repeticiones son son propios cuánto este cuánto peso verdad lo que equivale también la postura es muy importante esa toque fuertes a sus chicas mira no importa este el tener la profundidad no es que está buscando de alcanzar un un certificado de cómo hacer ese ejercicio no pero la idea es de hacer ejercicio de la forma de que esté sano verdad de que que no se te no se te haga daño en ninguna parte del cuerpo verdad ni tampoco mucho mucho menos los huesos porque los huesos son igual son igual de importantes que la musculatura verdad todo se ejercita ok en forma balanceada en forma sana porque muy importante estos chicos yo le vengo diciendo eso porque mucha gente por ejemplo hay hasta hay hasta atletas allá me entiendes allá afuera que están este hacen su entrenamiento verdad o no calientan bien verdad o no calientan bien verdad se terminan falseando un músculo se termina este rompiendo un músculo o algo así verdad porque no calientan bien o dicha postura le hace un daño no hayan querer ir al hospital por dicho por dicha lesión verdad muy muy importante eso eso es observar verdad también hay mucha gente que observa y escucha y ve verdad la metodología la posición las repeticiones el cómo hacerlo para tener una un ejercicio balanceado sano tranquilo para poder ser atrás a la casa aunque ya este con los músculos verdad este siendo reparado por por la alimentación y entre otras y el descanso por el descanso también es muy importante para tener este tipo de 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 reparamiento de músculo para que el músculo se repare este sano de nuevo verdad o sea utilizado verdad otra vez con con más este con más fuerza el siguiente día y entre otros aunque yo normalmente yo sugiero que si dos hasta tres días verdad de repente bueno si uno dos tres días verdad sin utilizar ese mismo músculo pues porque para asegurar que el músculo este reparo esté preparado y esté listo y esté listo otra vez para para ejercitarse verdad para utilizar ese mismo músculo muy muy importante estos chicos uff bueno hay tus seekers tus seekers ahí viene la segunda la segunda la segunda tus seekers uff ok ahí viene la número dos tu seekers viene siendo la postura lo es todo verdad la postura es lo que asegura que una un un dicho ejercicio sea sano sea este se vuelva a hacer de nuevo verdad no te manda al hospital ok ok se asegura de que nada más este tenga los músculos este coye que necesitan ser reparados x porque qué es lo que pasa cuando estamos haciendo ejercicio otros seekers estamos este utilizando la musculatura de tal forma verdad que van a ver roturas minúsculas ok en el cuerpo en el músculo utilizado de tal forma que así se adapta el cuerpo verdad así se adapta dicho músculo para ponerse más grande ok y esto para que sean reparados requiere una buena dieta requiere requiere un buen descanso verdad un descanso un mantenerlo sano todo balanceado verdad muy importante 2 seekers la postura la postura asegura un ejercicio sano bien hecho y también una musculatura me entiendes que que no miente para nada que está saliendo que vamos a a la a la playa verdad y tiene no te da ni pena de quitarte la camisa verdad así es sencillo 2 seekers para adelante para allá así mismo como tiene que ser ah ok 2 seekers ah ok buena esa ah la número 3 2 seekers la número 3 la cosa viene ruda ahí esta 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 parte la este hábito verdad no todo el mundo no todo el mundo no todo el mundo 2 seekers lo tiene eh lo tiene no no todo el mundo lo sabe porque qué es lo que pasa mucha gente tiene esa esa mala información de que mientras más peso eh mucho mejor eh mientras más repeticiones mejor verdad qué es lo que pasa 2 seekers que no importa que se hagan tres buenas repeticiones ok más vale hacer tres repeticiones bien hecho que 50 repeticiones malas verdad qué es lo que pasa 2 seekers el hacer hacer repeticiones con buena postura hacer repeticiones balanceados con no mucho peso verdad que estés cómodo ok que 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 lo puedes hacer relajado tranquilo verdad en forma sana completa con buena postura verdad que está utilizando ese músculo 100% en esas tres repeticiones estás haciendo muchísimo muchísimo más y vas a desarrollar musculatura muchísimo más rápido que que personas que están haciendo 50 repeticiones mal hechas verdad eh 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 una una mala repetición que te puedo decir una una postura mala o eh o una extensión incompleta una 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 flexión incompleta verdad y si la metodología como tal si es hecha de mala forma es dicha repetición eh es contada como una mala repetición verdad pues es como yo vengo diciendo la 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 primera regla que es muy muy importante verdad porque eh es base para continuar con lo demás hey es muy 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 importante verdad saber cómo es la metodología de dicho ejercicio y poder ejemplarlo tal cual como debe de ser ok para para poder así eh hacer tus buenas repeticiones y desarrollar dichos músculos eh en forma sana en forma este balanceada en forma eh que en forma deportiva pues verdad bien hecho esa es la idea bueno True Seekers jajajaja oh fuerte es muy fuerte True Seekers True Seekers ah estaba diciendo que alguien me quiere acompañar no la burda es miedo o no estoy echando broma este bueno ok como les venía diciendo eh la cuarta regla o el cuarto hábito para tener una una buena este buen cuerpo balanceado verdad tener un un cuerpo eh ejercitado como un como un físico culturista verdad es eh viene siendo la comodidad es primera prioridad que el peso que se le aplica verdad que quiero decir con esto que o sea al hacer las repeticiones tal cual verdad hacerlo hacerlo de forma cómoda tranquila verdad eh de tener eh en la psique en el pensamiento de 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 hacerlo bien ok no importa el peso en la realidad lo que importa es el funcionamiento del músculo que se está haciendo un cien por ciento verdad hacer que el músculo se canse verdad usándolo un cien por ciento es muy importante true seekers porque de esa forma se llega se llega a al estado de reparar el músculo el siguiente y para el siguiente día empieza a volverlo a hacer estando comodito tranquilo hay hay mucha gente que que por ejemplo prefiere hacer vices que que hace como se llama el cristo por ejemplo el cristo que es así este bueno ok eso está bien la idea viene siendo que contra de que este es cómodo verdad y este este empleando el mismo el mismo método ejercicio verdad hace hace la diferencia poco a poco verdad eh mucha gente que que está haciendo barras hoy en día como mi persona eh le gusta eh haciendo barras está excitando eh varios músculos eh de una en forma estratégica verdad por ejemplo eh un día a mí me gusta hacer eh abdominales piernas glúteos verdad espalda un pelo ok la parte baja de la espalda la cintura verdad y así el siguiente día puedo hacer bicetrice verdad eh hace pecho trapecio trapecio aquí arriba que clas clas que eh verdad y hombro y así y así día a día ejercitar varios músculos eso es lo que yo hago con las barras esa forma estratégica verdad muy importante esa true seekers jejeje para adelante para allá bueno vámonos jejeje bueno la la quinta y la última true seekers el último hábito para tener un cuerpo ves es físico culturista verdad un cuerpo sano un templo moldeado como debería ser una escultura de cuerpo jejeje true seekers diciendo eh equivale a la verdad acerca de las dietas en los ejercicios hay mucha gente allá afuera que que sigue que no que que no coma eh carbohidratos que no coma mucha harina que que no coma mucha mucha eh como es mucha mis información acerca de la de la dieta la cual que se lleva para tener un cuerpo escultural y que les vengo diciendo con esto true seekers que la verdad la verdad de las cosas no no es tan complicado la verdad de de tener una una dieta eh verdad una dieta común y corriente este come come lo que la verdad de las cosas se puede comer lo que se quiere verdad verdad yo como yo todavía como pizza y todavía como mi helado de vez en cuando verdad me como mis vegetales porque yo decido verdad comer mis vegetales hay gente que eh físico culturista que que siempre están diciendo com coman carne cruda que eh coman carne pollo eh pescado huevos todos los días eh coman 6 veces al día x eso eso más bien depende de de que tan alto esté en el físico culturismo verdad hay gente que está que si haciendo propaganda con eh como es con creatina que si con proteína entre otras ya hay gente que ok si quiere le gusta la proteína está bien no hay problema pero yo sugiero agua más que todo agua siempre mientras se hace ejercicio después de hacer una una serie verdad de una serie de ejercicio en cada musculatura antes de empezar ese ciclo tomar bastante agua muy importante verdad y trabajar con la respiración absorber ese prana jajajaja eh como les vengo diciendo true seekers el prana también es muy muy importante pues porque estás aumentando el nivel de presión en la sangre que corre a través de tus músculos y mientras más sangre estás estás bombeando al cuerpo estás pasando más nutrientes al a los músculos para que sean reparados después para que tengan más energía pues para que empiecen a a ponerse más hinchados más grandes más pam 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 ¿entiendes? así suma su camba true seekers muy muy importante true seekers ok y bueno este estos son los cinco hábitos para tener un cuerpo escultural para 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 cuando llegue el eh eh el verano que puedas quitarte la camisa sin problema ¿verdad? salía ahí tranquilazo demuestra ahí a las mujeres ah que tal si wow ¿verdad? y estar estar más importante es estar confiante con uno mismo ¿verdad? tener contigo mismo que tengas tu buen cuerpo ¿verdad? que te aceptes a ti mismo tal cual como eres y empezar que oye hey este me gustan los resultados empiezas a ver resultados más rápido ¿verdad? en el cuerpo este eh no más que todo que o sea eh no equivale tener que comer tanto pues porque eso es mentira porque al final o sea uno necesitas tiempo para quemar grasa necesitas tiempo para quemar calorías ¿verdad? estás quemando calorías durante el día y a la vez estás creando serotonin serotonina ¿verdad? que a la vez la serotonina en la noche se convierte en la melatonina ¿verdad? melatonina es para dormir es el el químico que avanza durante el cerebro palabra cierta true seekers palabra cierta no sé no sé muy importante eso true seekers y una parte bueno o sea un dato ahí un bonus para aquellos que que no han conocido el infierno todavía y también tienen que ver con esto ¿no? con este tipo de cosas físicamente mentalmente el infierno para mucha gente viene siendo el el estar en un sitio ¿verdad? donde conoces donde te conoces a ti mismo ¿verdad? siendo lo que pudiste ser siendo lo que pudiste ser eso es el infierno eso es un sitio donde conoces a ti mismo donde donde conoces la persona que pudiste ser es a Citrus Seekers bueno espero les haya gustado pasen un buen día ven el árbol ahí atrás ese árbol ahí lo puedes ver vacío ¿no? tal cual lo puedes ver ahí vacío pero ese árbol todavía está vivo échale a pecho a otros seekers es pura coche ese árbol es así de grueso de todo alrededor ¿no? y está hueco por dentro pero que es lo que pasa ese árbol todavía está vivo estas creaciones este árbol no ha comido un coño ¿ves? no ha comido nada y míralo ahí fuerte jejeje true seekers esa ahí para que la agarre ahí todo el mundo ¿no? esa es una simbología que porque no estés pasando porque estés pasando hambre no quiere decir que te vas a morir ahí mismo todavía puedes sobrevivir a punta de agua déjame decir eso de nuevo el que estés el que estés pasando hambre ahorita ¿verdad? no quiere decir que te vas a morir ¿ok? porque todavía puedes sobrevivir con agua porque ¿qué es lo que pasa? puedes sobrevivir hasta 2, 3 días sin agua ¿qué digo? sin comida pero sin agua no puedes durar más de 5 horas eso es mentira y mucho menos si estás en constante movimiento mucho menos si estás en el desierto ¿verdad? agárrense esos true seekers bueno si les gusta la verdad ya saben y cuídense chao chao ¿qué ha? ¡gación! ¡a morir! No más funcionó weón pero vieron Gracias por ver el video.